Miramos, aquí los tenemos, para que los ubiquen. No, ahí viene prensa también para acá. Mira, y se bajan y están encerrados. Aquí estamos en el libramiento, en el boulevard aeropuerto. ¡Bájate! No se bajan. ¡Bájate ahora sí! Tranquilo. Mira, estamos grabándolos. Ahora sí le estamos haciendo lo que ellos a nosotros nos hacen. Tratarnos como unos delincuentes. Así los vamos a tratar como unos delincuentes a ellos. Ellos sí son los verdaderos delincuentes. Nosotros estamos trabajando honradamente. Ellos no están trabajando. Tienen a un compañero secuestrado en la pensión allá afuera de la cuenta Dubái.